Estamos entrando al primer bosque de la primera sección difícil de la pista Tengo 30% de batería, así que si corto el video antes de llegar abajo, se lo sigo con el celu Primer road gap que vuela de ahí, ahí es donde está Juancito Bastante fácil, hay que entrarle fuerte nomás A esta autopista que se viene, pero nada, no tiene mucha dificultad, lo que sí se va a romper es esa curva de allá Que van a entrar todos a fondo Perdonen que no le podemos seguir mostrando la pista Estamos muy mareados, como engripados, se me gira todo ahora en este momento Está todo el mundo haciendo truckwack y nosotros acá tirados Es como una resaca, así pero una gripe horrible Oh, me siento muy mal Muy mal, muy mal Nada, perdonen que no les mostré toda la pista, voy a bajar derecho, no voy a poder mirar muchas líneas Me voy a ir a acostar Me voy a ir a descansar un poco No doy más del mareo Me voy a ir a descansar un poco No, 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 no No pressure Rob It's alright Elliot Yeah that was great Yeah I did as well That was great Alright We're going to go a bit tight Can you use bits of both? Yeah sure I don't know We're going to move It has to be a bridge La Corte de la Corte bien bien igual me gusta le metiste ritmo hay una viste apenas entraba al bosque que después de la roca viste la que saca que corte si me gustó no me gustó a mí mucho por él porque no me ahorro de saltar el tirón cual dijo hiciste todo saldito dice todo igual que me zarpado me gustó el ritmo pero la entrada de la piedra esa piedrita que se tiró hasta la derecha la piedra la haja a la derecha yo le hice derecho y mejor y te agarré pero bueno hay que hablar un poco pero como salimos saliste un poquito más fuerte hay que ver eso pero estuvo bien o que si voy a ver eso no le ha tirado esa piedra mejor te sigo entonces ah 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 Te me fuiste Está buena Te me re fuiste Cayó acá Y ahí le apuntó al Al arbolito, ¿viste? El rojo Cayó y dobló muslo Y después de doblar Entró interna Ah, entró interna No, no, digo No, la punta de afuera Y después por eso Y después afuera Entró interna Ah, después entró interna Ojo que viene uno Creo que me gustó el flojo Me interna en línea Ahí Por ahí Por acá Tienes que acá apuntarle Al ladito de la piedra Mirá Ahí Y de ahí, exacto ¿Esa? Ahí, esa hago yo Pero dejemos la bici Si, acá atrás Así estamos Si Wow 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 Great save Tienes que 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 Miren esto, que zarpado, miren esto Ahí tira aire Y ahí tira agua Nuestra la luz bueno primera bajada que pueda ser completa falta, vámonos ya a unos baones dale, vamos vamos mira guacho, como duelen las manos yo no tuve que parar, si no me iba a caer va bueno, perdonen que que no les hablé mucho y no le hablé a la cámara terminaron ya los entrenamientos nada, no la pasé muy bien la verdad super mareado estaba se me pinchó la bici tres veces ahora estoy sacando el shock y la horquilla porque me la va a arreglar all ins así que me van a hacer un super service son muy buena onda pero bueno hoy la verdad no fue mi mejor día sufrí bastante me sentí cómodo en la pista igual pero bueno muy difícil muy difícil todo la mecánica manejarse solo estuvo bastante complicado pero bueno ya estamos acá en baile lo importante es disfrutar y que me estén acompañando eso es lo mejor y voy a tratar de dar lo mejor no pude llegar a completar ninguna bajada completa porque me pinché la rueda pero bueno creo que mañana va a ser un nuevo día y voy a dar todo para clasificar añáñay añáñay o no ¡Gracias! ¡Gracias!